El arquitecto Tamburini seguramente estaría satisfecho como quedó el Teatro del Libertador General San Martín para su reinauguración, para la apertura de las puertas que se llevó a cabo en las últimas horas de ayer. Pero en el medio de esta apertura, de la gente, del festejo, del color, de lo impecable que ha lucido todo, bueno, por supuesto, se ha filtrado y se filtra la comidilla política, porque el dato tiene que ver, sin lugar a dudas, con la no asistencia del candidato intendente del oficialismo de Hacemos por Córdoba, o Ex Unión por Córdoba, Martín Yarllora, que dicen, pegó el faltazo. Bueno, no solamente fue eso, sino que ocurrieron otras cosas, entre otras, el cafecito entre el gobernador Schiaretti y el intendente de la ciudad de Córdoba. Sí, Ramón Mestre. La verdad que yo estoy conmovido viendo cómo está el teatro. ¿Cómo uno no se va a conmover viendo cómo quedó esta joya de los cordobeses? Porque esto es una joya de los cordobeses. Y que tuvimos la decisión y fuimos capaces de restaurarlo. Y esto es un mérito de todos quienes estamos aquí, de haber tomado la decisión colectiva y de haber trabajado para restaurarlo. Porque, sin duda, hoy es un día histórico para la cultura cordobesa, para el teatro cordobés y también para toda Córdoba. Y fíjense las paradojas. Nunca fue inaugurado. Esta reinauguración, en realidad, es también el primer acto de inauguración que se hace del Teatro Libertador San Martín.